Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a estar platicando acerca del MQTT y bueno, pues algunos de los brokers que te recomiendo que utilices para tus soluciones en la industria. Fíjate que vamos a estar viendo aquí directamente de alguna de las páginas web de los, pues realmente vamos a la fuente, ¿no? Es decir, tenemos aquí la definición, ¿no? De MQTT es estándar de mensajería de IoT, y que algunos, bueno, ya se han atrevido a decir que es el protocolo de la industria 4.0. Si no estás de acuerdo o si sí estás, me gustaría que me dejaras tus comentarios aquí en la descripción del video. Y bueno, pues aquí es la definición oficial, ¿no? Un protocolo de mensajería estándar de OASIS o OASIS para en español, para el Internet de las Cosas, ¿no? Entonces, está diseñado como un transporte de mensajería de tipo publicación-suscripción, que es muy ligero, ideal para conectar dispositivos remotos con una huella de código pequeña, ancho de banda de red mínimo. Se utiliza, bueno, pues en muchas industrias, te dicen automotriz, manufacturera, telecomunicaciones, petróleo, gas, ¿no? Ahora bien, te dice que es un estándar de OASIS, ¿no? ¿Qué viene siendo OASIS? Acá está, transporte. Esta es una organización, ¿no? Para lo que sería el estándar en este tema de transporte de telemetría, de cola de mensajes. Y bueno, pues fíjate que la descripción es esta, ¿no? O sea, se están fijando en la comunicación máquina con máquina, ¿no? Entonces, esta sería la clave para confiar en lo que nos, los estándares que nos digan ellos, ¿no? Ahora bien, esta especificación, ¿quién la apoya? Mira, tienen todas estas entregas, todas estas entregas. Y por otro lado, hay algunas organizaciones miembros, ¿no? Por ejemplo, está Cisco, EMQ, obviamente, HiveMQ, IBM, Microsoft, todas las que se ven ahí en pantalla, entre otras, ¿no? Aquí, bueno, pues en este sitio puedes acceder a muchísima más información al respecto. Yo me di la libertad de buscar por ahí una publicación donde, pues compararon un poco el EMQTT con algunos otros protocolos. Y me gustó esta porque trae el año, trae la arquitectura que se utiliza. En este caso, nos interesa la primera columna, ¿verdad? El EMQTT. Te dice que, bueno, pues es muy confiable, ¿no? Es muy confiable como ventaja. Y la desventaja pudiera ser que, al ser más centralizado, ¿verdad? Puede llegar a quedar expuesto en los datos, ¿verdad? Si hay alguna intrusión. Por eso es que el tema de ciberseguridad en la industria 4.0, pues ha tomado un auge muy grande, ¿no? Yo en lo personal, mira, estoy haciendo acá mi propia tabla, ¿no? Donde estoy viendo algunos brokers dividiéndolos si me ayudan para el borde o el computador en el borde o en la nube. Porque, pues, dependiendo de la aplicación industrial, la máquina que se quiere comunicar con otra máquina o la máquina que se quiere comunicar con un humano, etcétera, bueno, pues será el tipo de broker que te convenga, ¿no? Aquí algunas ventajas, desventajas. Que, bueno, pues esto yo se lo voy a compartir. Si te interesa el documento, pues me puedes escribir por ahí en LinkedIn, ¿no? Entonces, pues esto queda ahí a la orden. Fíjate que, bueno, pues ya viendo cada una de las ligas de estos brokers, aquí te voy a compartir algunas. Mira, por ejemplo, Mousekiro Broker es muy fácil de descargar, ¿no? Aquí tienes para Windows, para Mac, para Linux, para Debian, Raspberry Pi, Ubuntu, etcétera. Y es facilísimo de instalar. De hecho, por ahí tenemos algún video que hemos hecho. Pero estaré haciendo videos de cada uno de estos brokers, de muchos de ellos, para que puedas, pues, hacer una prueba de concepto para ver cuál te puede funcionar mejor, sea en el borde o sea en la nube, ¿no? Mira, por ejemplo, acá está la arquitectura general. En este caso es NanoMQ. Y, bueno, NanoMQ, fíjate cómo tienen esta posibilidad, ¿no? De comunicarte después, mandar los datos a la nube, a alguna plataforma como AWS, como Azure, ¿no? Y, bueno, pues, los dispositivos que están acá abajo, ¿no? Obedeciendo un poquito a toda esta temática del ISA 95, ¿verdad? Que tenemos los dispositivos abajo. Después tenemos la parte de control. Después tenemos el monitoreo. Y, bueno, pues, las partes administrativas más arriba. Entonces, pues, amigos, los quiero invitar, ¿no? Invitar a conocer más acerca de MQTT, ¿no? Hacer ver que, no, tal vez no es el único, pero, por ejemplo, para aplicaciones de domótica, pues, puede haber otros protocolos, ¿no? Como IFTTT, ¿no? Que es más enfocado a un cierto perfil, ¿no? Pero si se trata de Internet Industrial de las Cosas, donde ese Internet Industrial de las Cosas nos va a llevar a la comunicación máquina con máquina, sin duda, MQTT, pues, es un protocolo que está tomando un liderazgo muy importante. Y, bueno, pues, yo te invito a que me ayudes a difundir este tipo de iniciativas, ¿no? Como lo que es la Industria 4.0+. Suscríbanse, ayúdenme a difundir el canal, porque, pues, difundiendo el canal, yo siempre he dicho desde hace algunos años que ayudando es como podemos mejorar la economía. Ayudando solamente, ¿no? No quedándome todo para mí, sino compartir, ¿no? El conocimiento que tenemos lo podemos compartir y podemos hacer que otras personas puedan crecer junto con nosotros. Entonces, edúcate, transforma y lidera en la Industria 4.0+.